Ahora mira, mira para esto, y esa banda de palomas de King Kong, esa es la banda de King Kong, mira como se tiran todo ahí, King Kong, esos no son pichones, King Kong, mira para esto, mira para aquello caballero, este es el Distrito Federal alias King Kong Machunche, mira para acá, hay uno con el ala pintaje rojo y cuatro sin ala, y todo se tira del mismo techo, Maña King Kong te pone de pinca, King Kong, mira King Kong, el azul tío estaba tirado ahí, iba para tu casa, mira, ese estaba tirado ahí con la valla, mira, iba para tu casa, míralo, míralo, ahí se tiró en tu casa, lo viste, y mira el animal, el que tú dices que no molesta, mira, nos molesta porque míralo como las tienen que volar, pero mira el animal en el aire siempre, mira, está suelto de aprovecharlo, mira para allá, y esto King Kong, King Kong, no me digan que todos esos tíos King Kong, King Kong, mira como te cae arriba el animal, mira para allá King Kong, King Kong, mira lo que te cae ahí, mira como ese animal ahora para su casa, ahora mira esto King Kong, King Kong, mira esto King Kong, no te da pena esto, eh, no te da pena eso King Kong, mira todo para tu casa ahí King Kong, míralo, mira para tu casa ahí, mira, mira como se tiran en tu casa todos, mira, mira como vienen para tu casa ahí, y mira el animal como se la lleva para allá, mira, se la lleva, él no cree en eso, mira, llegó el tigre, mira, llegó el otro mío, para que tú veas que yo soy un animal, mira, mira el tigre ahí, mira, mira, mira el tigre, mira, para ver si se tira en tu casa, este es loco como que se tira ahí, Míralo ahí, mire el tigre, mira, mire el tigre, mire el tigre, mire el tigre ahí, mira, ahí se te va a tirar, mira, míralo, 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 mira, se tiró, mira, se tiró, enlázalo, enlázalo, mire el tigre se tiró ahí, míralo, míralo ahí se tiró, enlázalo rápido, no, mira, siguió del arco el King Kong, el tigre te va a volver loco también, entonces la pichona de ahí es que se devuelve la tuya, porque cuando él se pone a ti, mira lo que le tiene formado, King Kong, ya tú ves que tú eres un casquero, que tú no eres palomero, que yo no me equivoco contigo, ya tú ves que tú no puedes poner una paloma a robar aquí, eh, estás mirando, mira ahí, mira, sin miedo, mira, yo aquí en la 76, parada frente a tu casa, mira, mirando el casquiarismo que tú le formas aquí, mira, mira, Michael, a este es el que tú le diste a todas tus palomas, para caer a esto, mira para allá, mira cómo se tiran en tu casa, mira, miradas ahí, mira, te dije, tú me diste permiso para que te grabara, y yo, yo, yo no se lo, mira, mira cómo lo asoró, mira cómo lo asiro para arriba, mira cómo lo asiro para arriba, no, si voy a llamarlo, chicos, voy a llamarlo, Mira para aquí, te voy a llamarlo, no, si tengo el teléfono de aquí, no, 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 Mira, ahora no me coge el teléfono, coge el teléfono que te estoy llamando, cógelo, mire el tigre allá arriba te estoy grabando te estoy grabando, sobrando aquí coge el teléfono coge el teléfono que te estoy grabando lo que le está haciendo el tigre que clase de casquero usted es, compadre tengo grabadito aquí, te voy a poner ahora mismo en YouTube para que no diga más que tú eres King Kong usted, ¿cómo se llama la jeva King Kong, chico? Chita Chita, es lo que usted es, ok caso cerrado, aquí estoy frente a tu casa grabándote dime, dime ahí, Dios que clase de video le metí ahí bueno, pero tú viste lo que...